Me casillaron por malo Porque defiendo lo mío Soy hombre que piensa en grande Pues he trabajado desde que era niño Mi libertad vale oro Por eso troce el mecate Ahora me van achacando Todos los destrozos los perros hacen Dios me da un gran cerebro Y yo lo he desarrollado No tengo ningún diploma Yo no soy doctor, maestro ni abogado Pero me siento orgulloso de ser lo que soy ¿Y hasta dónde he llegado? Dice... Y así son los amigos Los de la Viga Escuela Puro Epsi Music, compa Tengo un corazón muy bueno Bueno para los que quiero Pero pa' mis enemigos yo soy el terror Y también pa'l gobierno Dicen que van a agarrarme Miren como estoy temblando Ya saben dónde encontrarme Que vengan por mí Más marinos y guachos Más Alemania, qué fuerza Y eso a mí me ha funcionado Las águilas vuelan al alto Mientras que los sapos Vienen en los arcos Más alemán al alto ¿Qué tal canción? Tengo un corazón muy bueno Adiós A mí me ha funcionado Más alemán al alto Me ha funcionado A mí me ha funcionado Casi yo voy a parar Tú te estás